Vamos a hablar ahora de un estudio que realizó el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo de la Nación. Cuenta que la industria acumula 33 meses de crecimiento intermensual consecutivos de empleo formal, lo que significa el periodo de expansión más prolongado desde al menos 2009. Estos son datos, como yo te contaba recién, del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social sobre la base del SIPA. El empleo privado formal en la industria creció en el mes de febrero un 0,3% respecto a enero, es decir, que generó más de 3.000 empleos formales en un mes. De esta manera la industria presentó el nivel de empleo más alto en más de 4 años, desde abril concretamente de 2018.